Bueno, ¿qué tal, candorianos? ¿Cómo estáis? Yo estoy de lujo, la verdad, no me puedo quejar. Estoy, como sabéis, de semi-vacaciones, aunque no está faltando vídeo diario. Estoy aquí de relax en la habitación con mi familia, que están aquí tiradas en la cama de al lado, pero no os voy a enfocar porque Miriam está... No es que no esté visible, es que si la vierais subiría la audiencia del canal, pero no quiero que la veáis de esa guisa, ¿no? No hemos llegado a ese... No, tampoco está... No la oís por el micro, pero tampoco es que esté... Bueno, da igual, os lo imagináis, ¿no? Bueno, el caso, hoy hemos estado dando una vuelta por Marsella, una ciudad preciosa, fortificada, muy rollo medieval, me ha recordado a Toledo, con una catedral preciosa y con una Notre Dame, también muy chula. La verdad es que ha sido una visita muy, muy, muy bonita. Y, bueno, estamos de vuelta en el barco y he visto que ha salido el tráiler de Capitán América Brave New World. Ha salido hace unas horas ya, lo he compartido en redes sociales, pero no lo he visto, así que estoy aquí para verlo, aunque muchos pensáis que estas reacciones, pues los youtubers las falseamos y todo este rollo. No he visto el tráiler, no tengo ni puñetera idea de nada. Estaba otras cosas con la familia por ahí, así que me dispongo a verlo ahora, aquí, y de paso que lo veo, pues hago una reacción. Por cierto, no me he vuelto tonto del todo. Llevar el gorro de Luffy es porque estamos aquí en el barco y todos los vídeos que haga desde aquí, desde este emplazamiento, van a ser... No soy yo, no soy el botellas. Es Candor di Luffy, ¿vale? Así que es lo que hay. Bueno, Capitán América Brave New World. Vamos a darle caña, pero ya. En 3, 2, 1 y play. Hombre, sale el General Ross. Yo con eso ya. Ya, bueno, han justificado así que Harrison Ford no se haya querido dejar bigotes. Es que es el Giancarlo Esposito chupando cámara, ¿eh? En febrero... El rollito ya es muy Winter Soldier, ¿eh? Bueno, ese es el nuevo Falcon también. Puede que tú seas el Capitán América, pero no eres Steve Rogers. ¡Oh, duras palabras! Hostia, la Casa Blanca a tomar por culo. ¡Qué planazo ese! Oye, muy buena pinta, ¿eh? Muy, muy, muy bien. Muy, muy buena pinta. Sí, señor. Vale, espera, 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 espera. Espera que esté... O sea, voy a fijar en pantalla ese momento final, ¿vale? No se le ve prácticamente nada, ¿vale? De hecho, bueno, dejaré en pantalla el momento en el que mejor se le vea, pero sí. O sea, bueno. Bueno. Prácticamente se me ha olvidado el tráiler, excepto la parte final, ¿vale? O sea, después de ver que al final nos meten a Redhull... Es que, a ver, una peli como esta, que yo creo que a la mayoría de la gente le daba bastante igual una nueva Capitán América después de Falcon and the Winter Soldier, que, oye, es como de la primera tirada de series de Marvel Studios en Disney+, que estuvieron bien, estuvieron muy bien, de hecho son las mejores, pero recordamos con menos cariño Capitán América... O sea, Falcon and the Winter Soldier, ¿no? Pero después de aquella que ya nos dejó presentado a Sam Wilson como nuevo Capitán América y con su nuevo traje y todo el rollo, esta peli es como que decías, bueno, está bien, ¿no? Una más y ya está. Pero el gran... El gran eliciente era ver a Redhull, era ver al general Ross, en este caso interpretado por Indiana fucking Jones, ¿vale? Por Harrison Ford, que eso ya es un valor seguro y me ha hecho mucha gracia además como juegan con esa idea de... No, es que o me afeitaba el bigote o no conseguía el puesto, ¿no? No ganaba las elecciones. Ya, claro. O sea, seguro que a Harrison Ford le dijeron tienes que dejarte bigote y dijo mira, 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 ¿ves? Este aparatito, este aparatito funciona así, ¿vale? O sea, no me voy a dejar bigote con 80 años que tengo, no me voy a dejar bigote. O sea, si quieres te lo dejas tú, ¿vale? Así que no, han justificado así que Harrison Ford sea Harrison Ford, sea Indiana Jones, viejo, cascarrevia, así ya está, ¿no? Pero el gran eliciente era verlo como Redhull. Y aquí lo tenemos en el fotograma final. Y de hecho, en esta imagen que he parado, es que básicamente estamos viendo eso. Estamos viendo los rasgos de Harrison Ford, que se ven un poco aquí en este perfil, con el pelo canoso, no tan blanco como el de Harrison Ford, pero el pelo canoso de este Redhull y por supuesto con el cuerpo megaciclado. O sea, Indiana Jones ciclado, megapasado de esteroides, Indiana Jones fusionado con Joan Pradels y con Ronnie Coleman en su pic y pintado de rojo y con muy mala hostia y con poder presidencial. Y luchando contra el Capitán América y parando el escudo y tirándolo al suelo en plan de toma, te devuelvo tu frisbee, payaso, ¿no? O sea, esto es lo que va a pasar. Esto augura una batalla de la hostia. Pero al margen de este final de tráiler, que creo que es exactamente lo que tenían que hacer para conseguir que la gente sentara el culo en el cine en una película como esta, creo que lo han montado muy bien, es que veo muy buena edición, veo muy buen montaje, veo muy buena selección de escenas, la música, el tic-tac-tic-tac de fondo como si fuera toda una bomba de relojería a punto de explotar. Veo que le han dado un tono muy hermano ruso, muy Winter Soldier, que realmente funciona muy bien para esta clase de tramas políticas. O sea, aún no creo que nadie sepa que Harrison Ford, General Ross, es Red Hulk o puede convertirse en Red Hulk. Está ese conflicto entre me tienes que apoyar en esto, ¿vale? Vamos a conseguir que Capitán América vuelva a tener un poder político. Seguimos emperrados en ese... en ese... bueno, en ese casi faltar al respeto a Sam Wilson de sí, puede que seas Capitán América, pero no eres Steve Rogers. O sea, eso sigue ahí muy presente, en plan de tú no eres nuestro Capitán América. Tal vez ahí... Esto es una... Esto es una posibilidad, una teoría, ¿eh? Pero tal vez ahí el presidente Ross está hablando en boca de todos los haters de este Capitán América en plan de tú no eres el Capitán América, ¿no? O sea, me da igual lo que diga la gente, puede que seas el Capitán América, pero no eres nuestro Capitán América. O sea, tal vez ahí está poniéndole voz a todos los haters, ¿no? Los haters cobran vida a través del Red Hulk, no está mal. Pero ya os digo, el tono está muy guay, esas escenas finales de vuelo están súper guays, el tono político, el tono de depresión social, ese tono soldado de invierno total, me parece súper adecuado para esta película. Me gusta el conflicto que plantean, me gusta la presencia de Sam Wilson aquí, del actor, está muy bien, a Anthony Mackie se le ve muy trabajado en el papel, se le ve muy contento, se le ve que está ya totalmente hecho a ser este Capitán América. Me mola mucho cómo luce el traje, ese plano de las alas abriéndose es espectacular y joder, es que hablamos de una película en la que al final vamos a tener no solo a Giancarlo Espósito interpretando a un villano random, que eso está ahí y no sabemos quién es, pero chupa cámara, ¿vale? O sea, aparece ahí en tres o cuatro primeros planos muy bien. Me la pela, dijeron otro día quién es y nadie se acuerda, no se acuerda ni el mismo de quién interpreta, ¿no? Lo que vamos a tener es a Red Hulk y si tienes al Hulk rojo en esta película, si vas a tener un conflicto en el que directamente ya sabes que Capitán América va a luchar contra el Hulk rojo y que en las manos del Hulk rojo, lo estáis viendo aquí en esta imagen, el escudo del Capitán América parece un platillo de café, pues coño, esa batalla va a molar, va a molar mucho. No sé, ya te lo digo, cómo se la va a apañar el Capitán América para vencer al Red Hulk, ¿vale? Va a tener que tener mucha ayuda de Falcon también y vete a saber de quién más porque Red Hulk no es ninguna tontería, ¿vale? Pero, bueno, ¿en qué afectará esto también a la presidencia del general Ross convertido a presidente? Una vez que se convierta en Red Hulk y ataque a Capitán América se irá toda la verga o no, no lo sé, pero son incógnitas que ahora mismo no tienen importancia. Lo que mola es que el tráiler está muy bien montado y que creo que es exactamente, como os decía, el tipo de tráiler que necesitas para una película como esta, para una peli que la gente a priori no quiere ver y que después de este tráiler dices, hostia, pues sí que quiero pagar nueve eurazos de entrada para ver esto en cine, ¿no? O sea, mola lo que se ve, el tono, la esencia del Capitán América y encima me han metido a un Hulk, o sea, ¿qué más puedo pedir? Así que muy bien, muy bien, de verdad, muy bien. Así como el de Agatha, por ejemplo, no me dijo nada, me pareció una serie random de brujas adolescentes, este me parece un tráilerazo importante, importante, ¿eh? Y nada más, gente, desde el barquito del amor donde Lobby's in the Air me despido por hoy, solo por hoy, ¿vale? Hoy habéis tenido un nuevo vídeo también con el diorama de Godzilla vs Kong, por favor, dadle mucho amor también y para mañana también tengo cositas y seguiremos actualizando todo lo posible. Si me es posible haré un vídeo también de fotos del rodaje de Superman en algún momento, cuando tenga unas cuantas que sean importantes de comentar y si no, pues seguiremos aquí disfrutando un poco de las vacaciones. Nos seguimos viendo estos días, ¿vale, gente? No desconecto del todo, que sabéis que esto hay que seguir dándole combustible, ¿vale? Like al vídeo, suscribíos al canal y hasta el próximo. Buena suerte para ti y para tu familia. La botella de Kandor Kandor Un canal que encontrarás Superhéroes, cine y también Robbix Te sentirás como en tu hogar y la botella de Kandor